¿Dónde estabas? ¿Tú dónde te encontraba? Que llamaste a mi puerta, aunque siempre estuvo abierta Cuando menos me lo esperaba Recuerdo aquellos días Que al encontrar tu mirada y sin decirme nada Yo me reía Era un día normal como otro día cualquier Y empecé a tomar la vida de otra manera Dame tu mano, coge la mía La quieta de su Buenos días, amigos Bueno, procede primero que me presente Porque algunos me conocéis, pero otros no Soy Luisa y estoy aquí con vosotros como cada día Pero hoy de una forma muy especial Porque especial es el día de hoy para este Nuestro fan, Cruz Juan Soler España Para los que no lo sepáis Quiero deciros que celebramos nuestro quinto aniversario Cinco años juntos Y por supuesto quiero agradeceros a todos vosotros A los seguidores que apostáis cada día por este proyecto Con vuestros me gusta Con vuestros mensajes siempre positivos Hacia el fan club Y sobre todo hacia Juan Soler Que es nuestro Neso de Unión Nuestro ídolo y nuestra persona especial A la que también quiero agradecer La oportunidad de habernos dejado iniciar y emprender este bonito proyecto Que quiero hacer un poco de historia Y deciros que iniciamos como un grupo de cinco amigas españolas A las que Juan Soler llamaba La Furia Con el único propósito, bueno, pues de homenajear a Juan Y de impulsar para que su proyecto y su trayectoria actoral Se promulgase por, no solo por América Sino por España y por todo el mundo Entonces agradezco a, le tenemos que agradecer Bueno, pues esa conexión, esa amistad Y también le tengo que agradecer Que su capacidad para involucrarse siempre Con este fan club Con cada petición que le hago para colaborar Para colaborar y para, bueno, para poder seguir adelante Muy agradecida con él Con su persona Y con esta posibilidad Quiero también hacer, bueno, pues Es extensible la tarea en este fan club A fan club Juan Soler Mundial Que también presido y dirijo Y que, bueno, que empezó también como un pequeño proyecto en España Y se ha volcado hacia Europa Hacia muchos países del mundo Cosa por la cual estoy, pues, muy agradecida Y muy feliz Tenemos que seguir adelante Todos juntos Porque todos formamos Fan club Juan Soler España Y fan club Juan Soler Mundial Tenemos que seguir apoyando a Juan Soler Porque creo que se lo merece Y que merece nuestro apoyo Y nuestro cariño Por su comportamiento Por su trayectoria Y, sobre todo, por su gran corazón Y por ser esa persona Que, bueno, que nos encontramos Cada vez que contactamos con él Y que, bueno, comunicamos con él Solo quiero O sea, no quiero seguir más Solo daros las gracias Y reiterarme una y otra vez Por tanto cariño recibido Por ser parte de fan club Juan Soler España Por ser parte de fan club Juan Soler Mundial Y por, bueno, por tanto cariño Por derrochar tanto cariño Venga, besos Buenas Juan Pues nada Pues aquí estamos celebrando Celebrando que estamos un año más a tu lado Celebrando que nuestro fan club Sigue creciendo Y nada Pues dedicarte unas palabritas Que, bueno, aunque ya lo sabes Ya sabes de sobra lo mucho Que te quiero Lo importante que llegas a ser para mí Y nada Decirte y pues nada Que esto seguiremos apoyando siempre Que la furia española va a estar a tu lado azul Que nos podrán separar sin distancia Pero en sentimientos seguimos unidos Y seguiremos unidos siempre Nada Juan Que te quiero muchísimo Que te quiero con toda mi alma Que cuentes conmigo para lo que necesites Que siempre lo voy a estar Y bueno Y sabes que tu fan club siempre va a estar contigo Apoyándote a full Y que nada Solo decirte una pequeña cosita No cambies nunca No cambies No dejes de ser como eres Porque eres hermoso por fuera Pero tienes un gran corazón Que no te cabe en el pecho Bueno Juan Te dejo un beso enorme desde Barcelona Que sabes que aquí hay gente que te adora Besos Hola Soy Raquel La sevillana Pertenezco a este gran club FC Juan Soler España O FC Juan Soler Mundial Si queréis seguirnos Ya sabéis Esas dos cuentas las tenéis en Facebook También nos podéis seguir por Instagram Muchísimas felicidades Por el aniversario de nuestro club Darles muchísimas gracias a Luisa Nuestra presi Que ha trabajado muy duro Para llegar donde hemos llegado Y por supuesto Muchísimas gracias a Juan Que siempre nos ha apoyado al 100% Sin él esto no sería posible Esto empezó como una pequeñita broma Entre cinco loquitas Españolas Y bueno Mira nos ha salido mal la jugada Aquí estamos Seguimos sumando siempre Nunca restando Y lo he dicho Muchísimas felicidades Estoy súper feliz De llegar donde hemos llegado Y más que tenemos que llegar Por supuesto Porque la furia siempre arriba Siempre luchamos Y nada Muchas gracias Muchos besos Mucha salud para todo el mundo Muchísima salud sobre todo Porque estamos pasando Una pandemia bastante mala Y bueno Pero juntos siempre Lo conseguiremos Y nada A seguir sumando Me lo vuelvo a repetir Muchísimos besos Juan Te queremos muchísimo Te respetamos Te adoramos Lo sabes Y bueno Queda pendiente Queda pendiente Esa copita de vino No se te olvide Que a mí no se me olvida No pudimos vernos La última vez Pero bueno Para la próxima Siempre hay una próxima Siempre la penúltima Nunca la última Y nada Muchos abrazos a todos Muchas gracias a los seguidores Por supuesto Muchísimas gracias a los seguidores Y nada Besitos Buenos días Soy Veronique Y formo parte de la Furia Española Y del club de fans de Juan Soler España Y estamos de celebración del quinto aniversario Y cada día me siento más orgullosa de pertenecer a este club Y de ser fan de Juan Soler Porque gracias he conocido a grandes personas Que hoy en día son mi amiga Y me siento muy feliz de ellos Y ya está Solamente mandarle un saludo a Juan Que te quiero mucho Y que siempre voy a estar ahí Para lo que necesites Apoyándote Como tu fan Y te mando muchos besos Desde aquí de España ¿Dónde estabas? ¿Tú dónde te encontraba? Que llamaste a mi puerta Aunque siempre estuvo abierta Cuando menos me lo esperaba Recuerdo aquellos días Que al encontrar tu mirada Y sin decirme nada Yo me reía Era un día normal como otro día cualquier Y empecé a tomar la vida de otra manera Dame tu mano Coge la mía Apriétame fuerte Y no me sueltes todavía No tengas miedo Busca el camino Que vayas donde vayas Caminaré contigo Dame tu mano Y coge la mía Apriétame fuerte Y no me sueltes todavía No tengas miedo Busca el camino Que vayas donde vayas Caminaré contigo Hola, saludos desde España Me llamo Guajiba Y represento al fan club Juan Soler hasta el infinito Juan, decirte que aquí estoy Con todas estas chicas Celebrando un año más De alegría a tu lado No he dudado ni un segundo En unirme a la fiesta Porque aquí hay mucha gente Y un sentimiento de cariño hacia ti Siempre serás mi ídolo Te quiero mucho Hola Mi nombre es Nena Gutiérrez Y soy la persona que dirige El club de fan JuanSoler.Spain Antes de que nada Me gustaría mandarle Un besazo a mi querido Juan Y decirle lo mucho Pero lo mucho Lo mucho Lo mucho que le quiero Gracias por siempre Ser tan maravilloso Por siempre estar atento A tus fans Gracias por siempre Dejar un me gusta En las publicaciones Por responder a la historia A los mensajes Es que eres Eres maravilloso Desde el momento uno Que te conocí Que te vi actuar en pantalla Me robaste el corazón Y te convertiste En mi actor favorito Me gustaría Que en un futuro Cuando yo tenga hijos Tenga la misma lealtad Y los valores Que tienes tú Porque eres una de las mejores Personas que existe en el mundo Eres el mejor papá El mejor actor El mejor hijo Eres el mejor hombre del mundo Mandarte Un beso Desde Jaén Andalucía Y decirte Que te adoro Que me encanta ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien Yo soy Michelle Del FcJuan.celerbals Solo te quería decir Que te amo Te admiro Eres mi adoración Mi admiración Mi ídolo Mi mundo Gracias por ser como eres Por ser tan Tan bueno Con todos tus fans Eres totalmente increíble Gracias por todo el amor Que nos regalas cada día Te miramos No es que era una pantalla Pero es como que Si te estuviéramos viendo Cara a cara Con el cariño de siempre Eva García desde España Fel aniversario Que sigamos celebrando Por muchos años más juntos Desde nuestro fan club Juan Soler España Y fan club Juan Soler Mundial Al lado de nuestro ídolo Juan Soler Me siento muy agradecida Y muy orgullosa De pertenecer a este fan club Y de ser tu fan Gracias a ti Juan Soler Por hacer esto posible Y a ti Luisa y Anita Por la gran labor que hacéis Día a día Siempre vamos a estar apoyándote Si tú nos lo permites Eternamente agradecida Mil gracias Y a ti Juan Soler Que decirte Que eres único Especial Una persona Honesta Humilde Y con un gran corazón Siempre voy a estar orgullosa De ser tu fan Y elegirte como mi ídolo Y que seas muy feliz Te deseo todo lo mejor Profesional Y personalmente Siempre voy a estar aquí Apoyándote Y que no cambies nunca Porque me encanta tu sonrisa Mil besos Y abrazo enorme Hola chicas ¿Cómo están? Aquí pasando a saludarlas Y desearles muchas Muchas, muchas, muchas felicidades Por el aniversario Del club Tanto para el Fans Club Juan Soler España Como el Fans Club Juan Soler Mundial Muchas felicidades Por este hermoso aniversario Y de paso Aprovechamos este video Para mandarte un saludo enorme Juan Que lo estés pasando bien Y mucho éxito En todo lo que estés haciendo Te queremos mil Un besote enorme De este parque Te adoran Hola a todos Y gracias Luisa Me alegra celebrar Con ustedes Los 50 años De un club de fans Con pensamientos Tan hermosos Y tú Juan 2019-2020 Especial Y inolvidable año Ahora Conozco a Gabriel Franco Y Jerónimo Y otros Pero Me lloraron El hombre de Puebla Me hiciste sonrera Me conmobiste Y también Me hiciste llorar Todavía Tengo muchos personajes Por descubrir Pero el más esperado Es Tyler A tu club de fans Y su lealdad Feliz cumpleaños A ti Juan Soler Te deseo Una vida larga Y hermosa Con proyectos Que te harán feliz Y Como dice El poeta En su canción Te amé Te amo Y te amaré Hasta luego Hola Juan Otro año más En este grupo Tan tan lindo Precioso Con gente Tan divina Y Bueno Que decirte Auguri Felicidades Yo soy Palma Desde Italia Para mí Es un honor Estar en este grupo Y bueno Te mando Un abrazo Muy muy fuerte Baci baci Y a la próxima Chao Chao ¿Dónde estaba? ¿Tú dónde te encontraba? Que llamaste a mi puerta Que llamaste a mi puerta Aunque siempre estuvo abierta Cuando menos me lo esperaba Recuerdo aquellos días Que al encontrar tu mirada Y sin decirme nada Yo me reía Era un día normal Como otro día cualquier Y empecé a tomar la vida De otra manera Dame tu mano Coge la mía Apriétame fuerte Y no me sueltes todavía No tengas miedo Busca el camino Que vayas donde vaya Caminar Bueno chicas ¿Cómo están? Bueno aquí nuevamente yo Un año más juntos Un año más en que Nos vamos a seguir viendo Nos vamos a seguir Queriendo Dándonos cariño Y por sobre todas las cosas Admirándonos Admiro mucho El cariño Que ustedes son capaces De darme Y admiro mucho también La tenacidad El empeño Pero nunca voy a dejar De decir Que lo que más admiro De ustedes Es el agradecimiento Porque es algo Que va mucho conmigo Las adoro Un beso enorme Juan Soler Gracias